¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias. En esta ocasión te voy a dar una pequeña actualización de información de estos dos videojuegos que de hecho son creaciones del señor Soda51. Además, sé que también participaron ciertas personas, ciertos personajes que conocemos en la comunidad de Survival Horror porque son videojuegos japoneses y de alguna manera tienen que ver. Sin embargo, te comento, estos no son videojuegos de terror, ninguno de los dos. Al contrario, el señor Soda51 se ha caracterizado por ser bastante troll. Es... le gustan los videojuegos de acción, no le gustan los juegos de terror en lo absoluto y él solamente hace videojuegos de acción, ¿vale? Ambos, pues también depende cuál de ellos. Uno es un shooter de acción y el otro es un hack and slash hablando de Julieta y de Lollipop Chainsaw. Déjame comentarte que no tienen absolutamente nada que ver en esta ocasión porque son manejados por dos estudios diferentes y cada quien está haciendo su tema por su lado. Bien, te comento. Ambos también tienen que ver con Silent Hill, por ejemplo, porque está el señor Akira Yamaoka, el maestro Akira Yamaoka. Muchos se confunden porque dicen que él solamente hace una música de un género. No, al contrario. Por eso es el maestro en los videojuegos, en la cuestión de la música, porque él hace pop, hace rock, hace punk, hace muchas cosas en la cuestión de la música y de hecho últimamente ha estado inmiscuido, involucrado en bastantitos videojuegos y espérate porque vienen más, ¿eh? Estos, los dos, tienen que ver con él porque en su momento trabajó con estos videojuegos. Ahora te comento también el tema de Shadows of the Dren para que no te pierdas. Es un shooter de acción, no es un survival horror, como te digo, en el caso del señor Suda51 es trollísimo y el señor García que es el personaje, pues nada que ver, es comedia incluso, ¿vale? Hay un pequeño malentendido de que según, entre comillas, participó el señor Shinji Mikami. No, tampoco, déjame decirte que ya fue desmentido ese tema. Al igual que ha pasado con, por ejemplo, el tema de Evil Within, no, más bien ha sido un productor, un supervisor, él no tiene absolutamente nada que ver. Y vamos con este tema en general de Shadows of the Dren. Enseguida te comento de Lollipo Chainsaw. Bien, en el caso de Shadows of the Dren es un shooter donde, por ejemplo, tiene esta escopeta que se cambia de apariencia, la puedes convertir en una especie de lámpara, candelabro o algo por el estilo y, pues, precisamente tiene esos elementos que no son de un survival horror. De hecho, en su momento, Electronic Arts fue la razón de que este videojuego tuviera problemas técnicos, más que nada, porque no le metió, digamos, el dinero correspondiente para el tema del sonido, el tema del audio y el tema de los gráficos y en su momento fue criticado, pero no se me hace mal videojuego, sino que más bien es un videojuego, pues, de acción, tanto raro, un tanto bizarro, sobre todo. Entonces, en esta ocasión va a haber ciertos cambios. No han dicho si lo van a censurar, porque si tiene, comprenderás varias cosillas, pero supongo que no, porque el señor Shadows of the Dren acaba de sacar un videojuego tipo metroidvania, que es de acción también, con bastante gore. Entonces, no creo que el señor Soda51 quiera censurar su propio videojuego, porque este, en particular, sí está siendo por, sí está siendo manejado por el estudio del señor Soda51, que es Grasshopper Manufacturer. Es el estudio donde él ha hecho estos videojuegos y este va a estar manejando Shadows of the Dren. En cuanto a Shadows of the Dren, ya hay un demo disponible que mostraron en el evento PAX East. Lo estuvieron manejando, estuvieron manejando las personas involucradas en las bosses, en el doblaje de los personajes. Entonces, ya viene muy pronto. ¿Cuándo? Bueno, pues, precisamente no han dado fecha de salida, pero, te comento que viene por ahí la Summer Game Fest y Talking Game Show. Ambos, hablando de los dos videojuegos de este video, están planificados para 2024 y ya, posteriormente, te daré una fecha cuando lo publiquen, ¿vale? Ahora, en cuanto a Lollipop Chainsaw, específicamente, ese no está manejado por Grasshopper. En este caso, es Dragami Ginz quien está haciendo esta remasterización. En cuanto a este, ya te he dicho que sí hay cambios porque es la propiedad de Warner y es precisamente el problema. Más que nada, cuestiones de licencias, cuestiones de derechos, de la música, por ejemplo, y va a haber cambios en cuanto a eso. El señor Yoshimi Yasuda, que es el productor, ha estado publicando múltiples artes conceptuales, skins, se va a tener muchos skins, obviamente, como en el videojuego original, pero la cuestión de la música, sí va a estar un tanto diferente, precisamente porque los derechos de esas canciones, pues, ya no están. Entonces, van a ser nuevas canciones y algunos temas determinados, pero no te equivoques, es que ambos son para 2024 y ambos son videojuegos de acción. Yo, la verdad, no creo que los, digamos, lo retrasen tanto porque son remasterizaciones, no son juegos nuevos. El año pasado ocurrió con Alone in the Dark. Alone in the Dark es un videojuego de survival horror y es un juego nuevo, o sea, es un reinicio de la panquicia. No, acá no estamos hablando de un juego nuevo, estamos hablando de una remasterización, solamente que en el caso de Lollipop Shinzo, pues, le dicen Lollipop Shinzo Repop, así nada más, así le pusieron el nombre, entonces, tomando en cuenta que estos, de hecho, ya están listos. El señor Yasuda ha estado, pues, publicando fotos así random, se ve bien en general, no se le ve mucho salto gráfico, eso sí, pero para que lo tomes en cuenta de que los videojuegos, ambos ya están listos, ya es jugable Shadows of the Dead, supongo que Lollipop Shinzo también, porque el señor Yasuda ha estado publicando los combos, los skins, simplemente los están puliendo ambos. Yo le calculo eso, que vengan más o menos para verano, y si no, pues, en la Tokyo Game Show, recordemos que esto es precisamente videojuegos japoneses, entonces, más o menos, ahí apúntalos los dos, para verano, septiembre, en ese lapso, yo le calculo que vengan ambos videojuegos. En cuanto a las plataformas, bueno, ya dijeron los dos, que van a ser para actual generación, más o menos verano, septiembre, por ahí, y ya vendrían saliendo los dos, este 2024, ¿vale? Pásenlo muy chido, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.